Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un vídeo para celebrar nuestros primeros 6.000 suscriptores. Entonces va a ser un vídeo especial, ¿no? Más que nada para agradecer a todos los suscriptores que nos han seguido durante esta historia y durante pues todos estos vídeos que tenemos en el canal ya. Son 6.000 suscriptores ya en el canal, es un número muy muy grande y que esperemos siga creciendo cada vez. Si eres nuevo por el canal y no te has suscrito, ayúdanos suscribiéndote para que siga creciendo nuestro número. Y bueno, ¿de qué va a tratar este vídeo? Voy a hacer un dibujo especial también de los 6.000 suscriptores, pero agregando a todos los personajes de mis suscriptores fieles, ¿no? Ya en Discord tengo como ahí juntos a mis suscriptores fieles y les pedí que me mandaran a sus personajes para agregarlos después a este dibujo especial que voy a hacer. Ya tengo recopilados, ¿no? Todos sus personajes. Los que tienen personaje, algunos no lo tienen. Entonces, bueno, solo es una mención especial. Para los que no tienen personaje, también se les agradece muchísimo, ¿no? Pero bueno, los que sí tenían personaje, los vamos a agregar en dibujo a mi estilo en este vídeo especial, ¿no? Ya para no tener más plática, mejor vayamos a ver cómo hacemos este dibujo. Vamos a ver. Para este dibujo especial se me ocurría poner a mi personaje en el centro, el número de 6.000, obviamente, ¿no? Para que se vea el número al que llegamos, nuestra gran meta. Y alrededor de todo eso poner a los personajes de mis suscriptores fieles como amontonados, ¿no? Aquí vamos a ir viendo cómo los voy posicionando, pero bueno, va a ir Rolly primero en el centro, el número 6.000 en grande. Y vamos a ir uno a uno dibujando sus personajes. Si eres ya suscriptor de hace tiempo del canal, podrás identificar algunos que son de las personas que se conectan normalmente a mis streaming, ¿no? Los suscriptores fieles a los que les llamo yo y los que están también en Discord. Si quieres ser de este club de suscriptores fieles, ya sabes el enlace de Discord está acá abajo en la descripción del vídeo. Y puedes unirte sin ningún problema. Uno de los personajes que más me costó dibujar fueron las mujeres. Que en este caso son Stephanie con su venadita y Hanako con esta chica que nos envió, ¿no? Y les voy a decir, no tiene nada que ver con machismo ni nada, pero no sé por qué me cuesta tanto, tanto dibujar mujeres. Como que quiero hacerlas muy bonitas y nunca me terminan de encantar, entonces me cuesta mucho dibujar mujeres. Y si se dan cuenta, en algunos de mis cómics, normalmente salen menos mujeres que hombres por ese mismo detalle. No es porque quiera poner más hombres, sino porque me cuesta mucho más dibujar a las mujeres. Y no sé si soy yo o qué, pero bueno, ese es un dato curioso que ahí les quería dejar. Otro tema curioso es que, bueno, normalmente no dibujo humanos, ¿no? Entonces es un reto muy grande para mí. Porque no me gusta dibujar humanos, pero bueno, casi todos sus personajes eran humanos. Así que aquí les vamos a hacer a mi estilo y acomodando un poco como yo los dibujaría, ¿no? Espero les gusten mis adaptaciones. La verdad es que les digo, no soy experto ni me encanta dibujar humanos, pero me esforcé para que quedaran bonitos y quedaran más o menos al mismo estilo todos y se viera acorde el dibujo. Espero les guste y también comenten cuando vean a su personaje acá abajo en los comentarios. Como dato cultural, este dibujo lo estoy haciendo en ilustrador y después nada más le agrego unos detalles de luces en Photoshop. Esos son los dos programas que utilizo para hacer este dibujo. ¡Suscríbete! Listo, ya va quedando nuestro dibujo. La verdad es que yo estoy muy satisfecho. Creo que quedó muy, muy bonito. Un gran reto dibujar sus personajes, pero espero les guste. A mí me gustó mucho cómo quedó. Y aquí van a poder ver el resultado final de nuestro dibujo. Listo, ya queda terminado nuestro dibujo especial de 6.000 suscriptores. Y como les digo, intenté juntar a todos los personajes de nuestros suscriptores fieles. Si me faltó alguno, una disculpa. Estos fueron los que me enviaron en Discord. Y también aquellos que no tienen personaje. Les digo, hay una mención especial a todos ustedes que no tienen personaje, pero me siguen siempre y siempre están en mis directos y en los videos. Así que muchas gracias a ustedes también. Y muchas gracias a todos mis 6.000 suscriptores. Hay algunos más silenciosos, otros que comentan más. Pero muchas gracias a todos ustedes. La verdad es que estoy muy feliz y voy a seguir creando para ustedes. Entonces, bueno, pues se vienen más videos y nuevas cosas para el canal de Pepinadas. Como siempre, si te gustó el video, ayúdanos suscribiéndote para que siga creciendo este numerito. Ayúdanos compartiéndolo, dándole like y nos vemos en el próximo video.